¿Eso hay que hacer cuando viene entrando por un lugar irregular? Mira, hay que, por cierto, tener criterio en estos casos. El principio tiene que ser devolver. Y la señal tiene que ser muy clara para quienes tomen la decisión de emigrar decirles de que no va a haber chipe libre, como ha habido hasta ahora. Y en ese sentido, tenemos que generar las condiciones para que, humanitariamente, mediante pasos humanitarios, siguiendo, por ejemplo, los consejos de la CLUR, se puedan realizar esas devoluciones. ¿Usted ha cambiado en esta opinión? Porque le quiero decir que el 8 de octubre de 2020, en el Congreso Nacional, usted votó en contra de este proyecto de ley. No, no, no. Tengo aquí su votación. Sí, no, pero sí, pero... Y se aprobó por 76 votos. María, 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 es que cuando se habla de la votación de un proyecto de ley, tú estás hablando de un proyecto de ley que tiene diferentes considerandos. En particular a la devolución. Diferentes considerandos. Y cuando uno vota un paquete, claramente, a mí hay muchas cosas que me gustaría modificar. Ahora, lo importante es que también, yo he, no he aprendido, sino que una de las características del liderazgo que yo espero ejercer es escuchar. Y eso implica cambiar posiciones que uno tenía en un primer momento, para poder mejorar las políticas públicas y hacerlo de mejor manera, en buena hora, bienvenido sea. Estoy disponible a aquello. O sea, usted votó en contra, ahora votaría a favor. Usted, es más que eso, fue al Tribunal Constitucional, para que se estableciera como inconstitucional ese parte del proyecto del artículo 131, que impedía, o sea, que obligaba a devolver a esas personas. Lo que nosotros estábamos preocupados en ese momento, yo no firmé el requerimiento del Tribunal Constitucional, Matías, eso fue, yo me acuerdo perfectamente del tema, y lo apoyé, para no entrar en dudas. A lo mejor no lo recuerdo, se lo voy a enviar, porque sí. Y nosotros, y nosotros, en ese momento lo que estábamos preocupados es justamente de la tremenda vulneración a los derechos humanos que se estaba realizando, pero estábamos viendo solo un lado de la moneda. Y hemos escuchado, y hemos escuchado también la necesidad y la importancia que hay que tener una inmigración regulada y segura, y por eso yo he establecido los principios que estoy estableciendo hoy día, que son los que como jefe de Estado, ejercería desde el gobierno. Bueno, para reforzar esta frontera, ¿van a seguir participando los militares? Los militares tienen un rol que cumplir en la frontera, sin lugar a dudas. Sí, el trabajo que hace la PDI va a seguir, entonces, apoyada por militares. Le quiero preguntar si se descubre, si se descubre una persona que entró irregularmente al país. ¿Usted es partidario de expulsarlo? Mira, sin el show de ponerles overoles blancos y tratarlos como si fueran delincuentes o parias, creo que tenemos que buscar los mecanismos para hacer cumplir la ley. Y el rol de un presidente de la república es hacer cumplir la ley, y yo en ese sentido voy a respetar el Estado de Derecho. Muy bien. ¿Qué, qué, qué?